La voy bueno ballerito Y ahora es el bonito jueves 3 3 de mayo ya 2018, que barbaridad Rápido se va el añito, así es que un gran saludo Empezamos el camino, mucho ojo Mucho ojo en la carretera Vámonos y vamos a vendarnos un covercito Hermoso De nada más y nada menos que De los cenaritos verdes Conocer Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Trabalcidas o fuerte viaje Y quizás nunca más la vea Se van tirando por la ventana Y las falto brillando perlas Los lugares que preguntaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Y abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Bueno verás Hay que vencer a mitos verdes Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Donde pongo mis sentimientos Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Le abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Oh, 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 oh Y aunque regresas, te abro mi brazo, yo me quedaré aquí, aquí esperando. Gracias.